Que rollo gente, acá su camarada del pinche breaky Les voy a aventar una rolita El baúl de los recuerdos, de esas que quedaron ahí En el olvido, porque creo que esta canción Ya no está en Youtube, así que Para los que no tuvieron la oportunidad de escucharla, ahí les va Esta canción se llama Quisiera que no, quisiera que si Y la dediqué a la abuelita de una exnovia que tuve por ahí hace mucho Que la señora pues de plan No me pude ver ni en pintura Y siempre que me paraba en su casa Me la hacía de pedo macizo Y le decía a su hija algo así Algo así como Ya no estés triste por esa inútil Que no te conviene Tu te mereces algo mejor mija Yo sé lo que te digo Si yo ya he vivido Yo, pinche breaky Uno, dos, tres Yo que sé que cortamos en mi mente No te borro Sé que vas a salir de fiesta con tanto zorro Y sé que vas a conocer a diferentes morros Pero que no te asustes Si los descuento y corro Porque yo todavía no te olvido Porque la neta si estoy ardido Y es que sé que fui muy estupido Pero espérate No andes con otro Porfa te lo pido Malicia la no seas malilla Piensa un poco en mi Me va a castrarte a madre Si te miro por ahí Con otro que te esté comiendo Lo que me comí No niña no seas así Porque que van a decir Respetame a mi No le hagas caso a la suegra Bájale de huevos a tu corazón de piedra Mira que yo ahorita me las ando viendo negras Mientras tú celebras Me escupo culebras Sé que vas a andar con otro para que me castre Falsa fue tu cara de que no rompías un traste Le digo al primer pendejo que logre besarte Trágate mis babas güey hasta que te hartes Pero si volvieras a besarme una vez más Y si el tiempo se pudiera echar a andar atrás Te amara y me asegurara de que nunca te perdiera Y este tonto no estuviera hablando de que quisiera Sé que terminamos Quisiera que no Sé que todavía me amas Quisiera que sí Sé que me olvidaste Quisiera que no Sé que todavía me extrañas Quisiera que sí Quisiera que no Quisiera que sí Pero quiero que sí Aunque quiera que no No, no, no puedo olvidarte Aunque quiera que sí He intentado de todo y sigues estando aquí Un saludo para mi exuegra que debe de estar feliz Porque por fin pudo deshacerse de mí Seguro le está poniendo veladoras a los santos Para que un riquillo caiga preso en tus encantos No sé por qué quiere tanto un galán de cinco estrellas Y parece que en vez de para ti lo quiere para ella Ya no está para esos troces Míres en el espejo Deje que su hija decida Y confórmese con su viejo Sé que terminamos Quisiera que no Sé que todavía me amas Quisiera que sí Sé que me olvidaste Quisiera que no Sé que todavía me extrañas Quisiera que sí Quisiera que no Quisiera que sí Pero quiero que sí Aunque quiera que no No, no, no puedo olvidarte Aunque quiera que sí He intentado de todo Y sigues estando aquí Qué bueno que dejaste ese inútil Bueno pa' nada Saludos gente No, no, no puedo olvidarte el video Se me捱 deriva del video